Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio que vengo... Silencio, por favor. La cuestión de privilegio que vengo a presentar es para el presidente de la Cámara de Diputados que en este momento está presente virtualmente en virtud de la responsabilidad que le confiere el reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a la obligación y la responsabilidad de conceder los giros de los proyectos que son ingresados ante esta Cámara. Como bien sabemos, todos los diputados y diputadas que estamos aquí nos rige en nuestra labor el reglamento de la Cámara de Diputados. Un reglamento que además está al amparo de la Constitución Nacional y una suerte de disposiciones que permiten reglar el normal funcionamiento de esta Cámara. Es, para decirlo con claridad, nuestra regla de juego. Es nuestra propia Constitución para establecer el modo, la forma y las reglas en las cuales nos vamos a regir. Mire, señor Presidente, la razón por la que vengo a presentar esta cuestión de privilegio es porque abiertamente, aviesamente y de manera absolutamente irregular se ha vulnerado lo que establece el reglamento en cuanto al otorgamiento de los giros de los proyectos. En particular, estoy haciendo mención a un expediente de mi autoría que es del año 2019, el expediente 3.951 de 2019 que refiere a la prohibición, regulación de plásticos de un solo uso. Un proyecto en el que muchos diputados a lo largo de este tiempo nos han acompañado para que podamos tratarlo, que lo comenzamos a hacer el año pasado. Y fíjese, señor Presidente, que nuestro reglamento establece con claridad los momentos en los cuales se otorgan estos giros y las facultades y quienes pueden pedir la ampliación. Cuando este proyecto ingresó allá por 2019, le fueron conferidos el giro a dos comisiones. Una, la de recursos naturales. Otra, la de presupuesto. Esos giros fueron publicados en el boletín de asuntos centrados. La herramienta que formaliza esos giros. En el trámite parlamentario número 111, en el año 2019 también, en el 20 de noviembre de 2019 fue aprobado por la Cámara. El reglamento dice que es posible pedir la ampliación de los giros 30 días después, hasta 30 días después de que estos giros han sido aprobados por la Cámara. Señor Presidente, me animo a decir que desde el 20 de noviembre de 2019 a la fecha ha pasado bastante más que 30 días. En segundo lugar, dice con claridad, ya no el reglamento, sino la misma resolución de presidencia el 21 de octubre de 1988 que es la que rige los cambios de giro, que estos sólo pueden proceder que se admitirán pedidos de cambio de giro en situaciones y plazos que se especifican. Primero, dice lo de los 30 días. Segundo, dice, cuando lo pide el autor del proyecto, yo no he pedido ningún cambio de giro ni ampliación. Cuando lo pidan las comisiones que consideren que tienen competencia, tampoco ha ocurrido así. La competencia de industria, la presidencia de la comisión de industria donde se ha girado, no ha pedido el cambio de giro. Tampoco las comisiones que tuvieron tratamiento en su momento como lo es la de recursos naturales. Es decir, en una abierta violación al reglamento y a las resoluciones que rigen el funcionamiento de esta Cámara, se decidió de manera arbitraria ampliarle el giro incluyendo la comisión de industria. Una cosa más, presidente. El reglamento es muy claro de que estas son las situaciones. Ninguno de los extremos ocurrieron, ni lo de los 30 días, ni la petición, ni del autor, ni de las comisiones. Pero además, el reglamento dice que cuando las comisiones ya han dictaminado, fenece cualquier posibilidad de pedir ampliación de giro. Y esto es algo que ya ocurrió. Días pasados, en la Comisión de Recursos Naturales, en un esfuerzo, en un trabajo conjunto que hicimos con diputados de distintos bloques, llegamos a un acuerdo y dictaminamos por unanimidad. El día 6 de noviembre. El día 14, después de que eso ya pasó, cuando el proyecto estaba por entrar a tratamiento en la Comisión de Presupuestos, a alguien se le ocurrió que podían cometer la picardía de pretender ampliar el giro de manera extemporánea, fuera de lo que establece el reglamento y en clara violación a las disposiciones que regulan esta Cámara. Lamento muchísimo tener que estar haciendo esta petición de un giro que es nulo, del que pedimos se ha dejado sin efecto, se ha dejado sin efecto, más aún en una sesión como la que venimos hoy a tratar temas que nos competen vinculados con el ambiente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.